Bien, de Cajamarca nos trasladamos hasta Huaraz porque el subprefecto de esta provincia anunció que se convocará a operativos para intervenir a los extranjeros ilegales. La autoridad les dijo que algunos delinquen y otros usan sus hijos para pedir dinero en las calles. El subprefecto de Huaraz habló sobre el tema de los extranjeros que en muchos de los casos se dedican a la delincuencia y extorsión y también algunos que usan a sus menores hijos para pedir dinero en las calles de la ciudad. Por ende, será importante el trabajo que puedan realizar desde su despacho conjuntamente con la policía y las autoridades. Prácticamente nosotros estamos evaluando este tema de los extranjeros. Toda vez que es público, ya ustedes conocen y la población conoce que reiterativas oportunidades, los extranjeros pues están tratando mal a la población huarazina y a toda nuestra gente en sí. Esto nosotros lo estamos evaluando y justamente el día 10 que estamos convocados en Códice lo vamos a hacer presente. Es más, lo vamos a exhortar a la Fiscalía de Familia toda vez que estos extranjeros prácticamente están exponiendo a sus hijos, a sus menores hijos, con el cuento que recién han llegado, con el cuento que de repente buscan por ellos. En sí, todos nos merecemos trabajar dignamente, pero con el debido respeto. En este caso, nosotros vamos a hacer llegar nuestra inquietud correspondiente. Hay quejas de la población huarazina, sí. ¿Es a diario las quejas que tienen ustedes acá en la superfetura? Las quejas, digamos, no diarias, pero sí hay quejas, no solamente de los que están aquí en la avenida, también son extranjeros que prácticamente son choferes, son cobradores de colectivos, en este caso de las combis, que también hacen las suyas. Entonces, también hay que tener en cuenta todo eso.